Bueno, pues bienvenidas y bienvenidos amigos desde El Fondo. Hoy vamos a conversar con Claudio Albertani de este libro, Lo que todo revolucionario debe saber sobre la represión, que aunque ya había salido hace algunos años con Editorial Siglo XXI, el año pasado el Fondo de Cultura Económico publicó este libro en la colección de breviarios. Y pues hoy está Claudio Albertani, que es una de las personas que más sabe de Víctor Sech, y bueno, y de Vladi, que también, si no lo saben, si no conocen esa relación, pues ya la conocerán ahora. Pero bueno, bienvenido Claudio, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación, Ezra. Aquí estoy. Oye, pues nosotros creemos que es muy necesario platicar de este libro de Víctor Sech en estos momentos, y que por fin ya salió en la colección de breviarios. Entonces, te quería preguntar más o menos, ¿Quién es Víctor Sech? Sabemos que fue un personaje muy destacado de la Revolución Rusa, un anarquista, un hombre dotadísimo para las letras, ¿no? Aquí tengo otro de sus libros, El caso Tulayes, ¿no? Que es una novela que a mí me gusta mucho, que también habla de un estado un tanto policial. Entonces, bueno, pues pláticanos tú mejor quién fue Víctor Sech. Bueno, Víctor Sech nació en el exilio y murió en el exilio, ya eso de alguna manera lo define. Él era hijo de revolucionarios rusos exiliados en Bruselas, y ahí nació en 1890. Dio sus primeros pasos en la militancia, digamos, en el Partido Obrero Belga, o sea, la versión local del Partido Socialista. Él y un grupo de amigos a los 15 años, que, bueno, indignados por la situación de pobreza y por el colonialismo belga, además, ¿no? Que era uno de los más siniestros de la época. Bueno, empiezan a militar y muy pronto abandonan el socialismo, no por las ideas socialistas, sino por la corrupción que privaban el Partido Socialista, y se acercan al anarquismo, ¿no? En un primer momento es un anarquismo, digamos, kropotkiniano, cercano a la postura del comunismo anarquista, el comunismo libertario, y pronto muchos acontecimientos de represivo, que serán los primeros pasos de este grupo de amigos y que luego llevará lejos. Pero bueno, entonces emigra a París y se encuentra involucrado en un asunto de bandidos trágicos que acaba muy mal, y sus mejores amigos, él y sus mejores amigos belgas van a París, y sus mejores amigos mueren, ya sea guillotinados o en la batalla. Y él, siendo inocente, purga cinco años de cárcel. Luego escribirá un libro muy interesante de ecos, que ahorita podemos decir, fucultianos, sobre la disciplina y sobre el régimen de control al cual son sometidos los militantes, ¿no? No solo en la cárcel, sino en la vida. Y bueno, sale en 1917 de este encarcelamiento, es expulsado porque no era francés, como sabemos, tampoco era belga, porque en Bélgica no dije hasta la fecha el derecho de que eres ciudadano del país en donde naces, sino el derecho de sangre, ¿no? Entonces era apátrida. Y el único país al cual podía ir en ese momento, porque estaba la guerra, era España. Va a España y ahí se conecta con la CNT, o sea, con el anarcosindicalismo español. Entra en crisis su anarquismo individualista, del cual era un exponente destacado en ese momento. Por entonces tiene 27 años y detrás de sí ya una experiencia importante de militantes, porque además el proceso en el cual lo condenan en 1912 es uno de los procesos más importantes de la bella época. Las primeras páginas de los periódicos están forradas de imágenes de Víctor Sers, de su compañera de entonces, etc. Aquí Balchich le decían, por su apellido. Y entonces, bueno, al mismo tiempo llega a Barcelona y en febrero estalla la Revolución de Febrero. Entonces siente el llamado de los ancestros. Él nunca había estado en Rusia. Y por lo que yo he podido saber, su ruso era bastante aproximativo, porque realmente su idioma siempre fue el francés. Pero era ruso. De hecho, él es un escritor ruso que escribe en francés. O sea, todo su universo espiritual, toda su influencia literaria incluso es de tipo ruso, Tostoyevsky, El Bien y el Mal, todo eso. Y entonces, bueno, después de muchas aventuras llega a Rusia, media otro año en un campo de concentración francés y a principios de 1919 llega a Rusia. Y como muchos anarquistas de la época, no todos, pero muchos, se adhiere al bolchevismo, al bolchevismo de los orígenes de Lenin y Trotsky, de la Revolución Vitoriosa, de los soviets, que de alguna manera resumían también su concepción libertaria, la idea del soviet, del Consejo Obrero. Y entonces, bueno, como dicen en sus memorias, dice, yo estaré con los bolcheviques. Y así fue, conoces la mamá de Vladi, o sea, que tú mencionaste hace rato el pintor Vladi, que es su hijo, y que nosotros en la UACM tenemos un importante archivo. El Centro Vladi. Sí, el Centro Vladi, que tiene que ver con padre e hijo, que es muy interesante, que esperamos pronto poderle abrir, para que la gente lo conozca. Entonces, en el barco conoce la mamá de Vladi, se juntan. Vladi nace en 1920, o sea, un año después. Y una de las primeras tareas que le dan a Víctor Scherch, que por entonces ya era Víctor Scherch, adquiere ese seudónimo estando en España, es justamente el estudio de los archivos de la policía secreta, la OJRANA, la policía secreta del SAR, que era una, hay que decirlo, y ahorita pocos lo recuerdan, que era una de las policías más eficaces del mundo, que tenía un sistema de infiltrar a los grupos de oposición, que era increíble. O sea, para medir el nivel de infiltración que tenían, el primer diputado a la Duma, el parlamento ruso, que tuvieron los bolcheviques en 1906, era un personaje que se llama Malinovsky, no confundir con el antropólogo, que era un infiltrado de la OJRANA. O sea, el tipo era un policía, y fue el primer diputado, ¿no? El primer diputado bolchevique. Después, a él lo van a ejecutar los propios bolcheviques, porque personaje típicamente ruso y dorskoyeskiano. Está ya la revolución en 1917, él regresa y le dice, soy Malinovsky, yo traicioné, fusílenme, y lo fusilaron, ¿no? Entonces, ese es el mundo al cual llega Víctor Serge, y le encomiendan precisamente el estudio de esas provocaciones, ¿no? Entonces, aquí para entender de qué se trata, hay que ver que el libro consta de dos partes, que son relativamente contradictorias entre sí. Los primeros textos, él lo publicó en un periódico francés, cercano, no era el periódico oficial del Partido Comunista, el Boulton Comunista. Es, tal vez, la parte más vigente, ¿no? Este es el capítulo que sigue. Porque, por supuesto que las policías siguen infiltrando los movimientos, los provocadores siguen existiendo, el Estado sigue actuando como actúa siempre de manera represiva, todos los estados en todos los países. Entonces, la investigación histórica que hace Serge en la Ucrana permite a los militantes de tener algunos consejos, como él le llama, sencillos, para defenderse. Además, el libro, además de tener una buena parte de consejos para militantes, que son todavía vigentes esos consejos, también es un texto de un gran escritor, entonces también se puede, y se debe leer así. Ajá. El problema de este libro, desde mi punto de vista, es el último capítulo. O sea, él publicó el primer capítulo en 1921 y terminó en entregas en este periódico que decía el Boulton Comunista, y luego la última parte la publicó en 1925. Bueno, hay que fijarse de las fechas. En 1921, finales de año, él ya estaba, de alguna manera, decepcionado, aunque no salga, no se note en el libro, por la cuestión de Cronstein. Eso lo cuenta en sus memorias. Oye, Claudio, no, pues es muy interesante lo que nos estás contando. Entonces, salvo ese análisis extra que se tiene que hacer al último capítulo de este libro, ¿te parece que es un libro actual todavía? Sí, es actual, claro. Mira, el libro es actual y no va a perder de actualidad. La paradoja de este libro es que ha sido recetado a generaciones de militantes estalinistas, que ni siquiera sabían quién era, que su autor era un disidente, ¿no? Porque realmente es útil para cualquier persona que esté metida en esas cosas, ¿no? Oye, Claudio, nada más para despedirnos, ¿qué tiene pensado el Centro Vladi para estos 100 años? ¿Qué están pensando armar? ¿De Vladi? Los 100 años... Ah, tenemos muchas cosas. Aprovecho para anunciar que el 15 de... Bueno, Vladi nació el 15 de junio de 1920. Entonces, el próximo día 15 se cumplen 100 años de su nacimiento. El día 14, Tele-UNAM transmite nuestro documental que se llama Alejandra o la Inocencia de Vladi, que es una historia que recomiendo a todo el mundo porque tiene que ver... No digo más, pero tiene que ver con todo eso que estamos diciendo, la represión, la violencia del Estado, los asesinatos, etcétera, ¿no? Y entonces, el documental se va a presentar el día 14 a las 22 horas y el día 15 a las 17 horas por Tele-UNAM. Después tenemos en puerta una magna exposición por el Centenario en el antiguo colegio de San Ildefonso. Esta se va a inaugurar el 2 de diciembre, si nos permite el coronavirus, ¿no? Y, bueno, también hemos puesto en nuestra página están digitalizados los cuadernos que tenemos en el acervo. En el acervo del Centro Vladi tenemos 318 cuadernos que son un poco la bitácora de la vida del pintor. Obviamente están repletos de referencias a su padre y hay retratos de su padre y todo eso se puede consultar en línea, ¿no? Si uno digita cuadernos de Vladi, salen del sitio de la UACM. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, Claudio! Pues muchísimas gracias y, pues, amigos, acérquense a ver lo que hace el Centro Vladi, acérquense a leer este libro. Yo me acuerdo una exposición que hicieron hace un par de años en el claustro de Sor Juana que fue maravillosa de las obras de Vladi. Entonces, pues, si pueden, acérquense a estas exposiciones y, ¿por qué no?, el 14 y el 15 a estos documentales de TV1. Muchas gracias, Claudio. A ustedes, a ti, Ezra. Gracias. 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 Gracias.